El Ministerio de Ambiente y Energía informó que no hubo maltrato animal y no murieron cocodrilos tras el decomiso que se realizó en la finca Ojarraz en Buenos Aires de Punta Arenas. En la institución precisaron que, acatando una denuncia a la misma Asociación de Desarrollo Indígena del lugar, dado que se trató de un finquero no indígena que ocupaba tierras dentro del territorio, precisan que en compañía de médicos veterinarios se realizó el decomiso luego de una investigación que confirmara los hechos y, por lo tanto, que se trata de una ocupación de esa tierra que viola la ley indígena. Al respecto, aclararon que los animales estaban en cautiverio de forma ilegal sin permiso de la institución. Se trata de una finca agroecológica y la actividad se mantendrá con animales de granja. Por lo tanto, este caso no responde a un cierre de un centro de manejo. Sobre este caso, el viceministro de Ambiente, Franklin Paniagua, reiteró que el SINAC está siguiendo un proceso riguroso de cuidado de los animales y se depositan en sitios de manejo seguros y responsables. Indican que todos los animales están en buenas condiciones y en sitios especializados, incluso cocodrilos y boas ya liberadas con criterio de experto. Es importante indicar que la interpretación que se le da a algunos segundos de las tomas de video no necesariamente es lo que técnicamente procede a nivel del decomiso. Es importante indicarles en ese sentido que en el caso de los venados, sí se desarrolla una primera captura tratando de utilizar las técnicas a través de redes. Cuando vimos que los animales estaban un poquito estresados, inmediatamente desistimos como institución de poder desarrollar el decomiso bajo esa técnica que también está establecida y procedimos unas dos semanas después a desarrollar la captura con especialistas veterinarios en la materia y los mismos fueron sedados y los mismos fueron trasladados a un centro de manejo donde en este momento están en buenas condiciones y sin ningún daño. El área de conservación La Amistad Pacífico, que es la dirección a cargo de esta región, planifica un operativo y con el acompañamiento de un equipo técnico, donde hay biólogos, donde hay veterinarios, hacen la operación, reconocen el sitio y hacen la operación de recolección de estos animales. Y en esto quiero ser enfático de que estos animales se encontraban en absoluta ilegalidad, que el lugar era un lugar que nunca iba a ser autorizado y que sin embargo funcionaba como un zoológico abierto al público, donde se le permitía a los visitantes tocar y alimentar animales, siendo que estas son prácticas que no están permitidas por la ley. En el operativo se llevan a cabo las pautas seguidas en cualquier otra actividad similar del ministerio. En los videos que han circulado la gente no tiene la oportunidad de interpretar, de entender cuáles son las diferentes actividades que se hacen. Por ejemplo, se dice que los, o se divulga de forma posterior, que los lagartos que se recogieron se murieron. Esto es completamente falso. En el caso de estos animales se le acompañó con un veterinario y fue a través de ese respaldo técnico que se hace una liberación siguiendo un procedimiento preestablecido. Sobre el particular también se dio un informe de la Fundación Restauración de la Naturaleza Rescate Animal Suave, que detalla el buen estado de los animales decomisados. Por lo tanto, aclaran que la información que circula sobre muertes, maltrato o improvisación de parte de las autoridades ambientales es falsa. Afirman que tienen un proceso documentado del manejo y sobre el que se hace la trazabilidad. Asimismo, en el Minae explicaron que fueron alertados por la comunidad indígena de esta violación a la ley indígena y a la ley de vida silvestre, por parte de un sujeto de apellido Rivera Beita. Por lo que desde agosto iniciaron con las labores de advertencia, en donde se le brindó un plazo para que dejara de cometer las acciones que violenten la ley. Sin embargo, el llamado no fue escuchado y por lo tanto, de manera ordenada y en acatamiento a su deber, realizaron la semana pasada los decomisos correspondientes en compañía de médicos veterinarios y con equipo especializado en vida silvestre del SINAC. Sumado a ello, se le advirtió al hombre de apellido Beita que debe dejar de recibir animales silvestres nativos o exóticos, cuya recepción constituya una situación irregular de conformidad con la ley de vida silvestre, sus reformas y su reglamento. Además, indica que de volver a incurrir en la misma conducta se le seguirá causa penal por el delito de desobediencia a la autoridad.